En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra Hoy, viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario La iglesia celebra a Santa Águeda El color litúrgico es rojo Y las oraciones corresponden a Santa Águeda Las lecturas corresponden al ciclo C De la primera lectura tenemos del libro de Sirácide Que también es conocido como Eclesiástico Capítulo 47, versículos del 2 al 13 Como se aparta la grasa para los sacrificios Así fue escogido David entre los hijos de Israel Él jugaba con leones Como si fueran cabritos Y con osos como si fueran corderos Joven aún Mató al gigante Y lavó la deshonra de su pueblo Hizo girar su onda Y de una pedrada Derribó la soberbia de Goliat Porque invocó al Dios Altísimo Él le dio fuerza a su brazo Para aniquilar a aquel poderoso guerrero Y restaurar el honor de su pueblo Por eso celebran con canciones su victoria Sobre diez mil enemigos Y lo bendecían en nombre del Señor Ya cuando era rey Peleó con todos sus enemigos Y los derrotó Aniquiló a los filisteos Y quebrantó su poder para siempre Con todos sus éxitos Daba gracias al Dios Altísimo Y lo glorificaba Amaba con todo el alma a su Creador Y le entonaba canciones de alabanza Instituyó salmistas para el servicio del altar Que con sus voces Hicieron armoniosos los cantos Celebró con esplendor las fiestas Y organizó el ciclo de las solemnidades El santuario resonaba desde el alba Con alabanzas al nombre del Señor El Señor le perdonó sus pecados Y consolidó su poder para siempre Le prometió una dinastía Una dinastía perpetua Y le dio un trono glorioso en Israel Por sus méritos Le sucedió un hijo sabio Que vivió en paz Salomón Fue rey en tiempos tranquilos Porque Dios pacificó sus fronteras Le construyó un templo al Señor Y le dedicó un santuario eterno Palabra del Señor Esta historia Que escuchamos aquí en Eclesiástico O del libro de Siracide Es la narrativa O el resumen Que acabamos de escuchar en el libro de Samuel Y que acabamos de escuchar también En el primero y segunda de Reyes El principio de Reyes Estos dos libros de Samuel Primero y Segunda Hay que recordar que empieza precisamente ¿Cómo es que el pueblo buscaba a un rey? Y a pesar de que Samuel les advirtió Deciden tomar por rey a Saúl Saúl era un rey bueno Pero luego sale a la historia David Y aquí es donde empieza la historia ¿Cómo es que David por sus logros Por su apariencia? Le empieza a dar celos a Saúl Y Saúl siempre buscaba ¿Cómo matarlo? Sin embargo David Que sale victorioso en todos Es quien queda como protagonista de la historia Jugaba con osos y leones Le dio la bendición Dios Para luchar contra Goliat Y después le dio la bendición Para que de su estirpe y de su casa Saliera quien iría a gobernar Y traer paz al pueblo de Israel Leámoslo con atención Y recordemos las lecturas Que ya hemos tenido aquí Del Evangelio Tenemos al evangelista Marcos Capítulo 6 Versículos del 14 al 29 En aquel tiempo Como la fama de Jesús Se había extendido tanto Llegó a oídos del rey Herodes El rumor de que Juan el Bautista Había resucitado Y sus poderes actuaban en Jesús Otros decían que era Elías Y otros que era un profeta Comparable a los antiguos Pero Herodes Insistía Es Juan A quien yo le corté la cabeza Y que ha resucitado Herodes había mandado A presar a Juan Y lo había metido Y encadenado en la cárcel Herodes Se había casado con Herodías Esposa de su hermano Filipo Y Juan le decía No te está permitido Tener por mujer A la esposa de tu hermano Por eso Herodes Lo mandó a encarcelar Herodías Sentía por ello Gran rencor Contra Juan Y quería quitarle la vida Pero No sabía cómo Porque Herodes Miraba con respeto a Juan Pues sabía que era Un hombre recto Y santo Y lo tenía Custodiado Cuando lo oía hablar Quedaba desconcertado Pero le gustaba escucharlo La ocasión llegó Cuando Herodes dio un banquete A su corte Y a sus oficiales Y a la gente principal De Galilea Con motivo de su cumpleaños La hija de Herodías Bailó durante la fiesta Y su baile Les gustó mucho A Herodes Y a sus invitados El rey le dijo Entonces a la joven Pídeme lo que quieras Y yo te lo daré Y lo juró Varias veces Te daré lo que me pidas Aunque sea La mitad de mi reino Ella fue a preguntarle A su madre ¿Qué le pido? Su madre le contestó La cabeza De Juan el Bautista Volvió ya inmediatamente Junto al rey Y le dijo Quiero que me des Ahora mismo En una charola La cabeza De Juan el Bautista El rey Se puso muy triste Pero debido A su juramento Y a los convidados No quiso desairar A la joven Y enseguida Mandó a un verdugo Que le trajera La cabeza De Juan El verdugo fue Lo decapitó En la cárcel Trajo la cabeza En una charola Se la entregó A la joven Y ella Se la entregó A su madre Al enterarse De esto Los discípulos De Juan Fueron a recoger El cadáver Y lo sepultaron Palabra Palabra Del Señor Todo en una historia Todo un Un compendio De sentimientos Encontrados Herodes Le tenía Un gran respeto A Juan Pero al mismo tiempo Las palabras Que Juan Le decía Pues no coincidían Con la forma Que estaba teniendo La forma de vida Que estaba llevando Herodes Sin embargo Lo respetaba Lo respetaba Porque Sabía que lo que decía Tenía verdad Sabía que lo que decía Venía de un De un Dios Más grande Que incluso Los mismos dioses Que él estaba Respetando O que él estaba Adorando ¿Cuál fue El problema Aquí? El problema Fue Parte del pecado Que él ya tenía La esposa La mujer Que como nos Comenta Marcos Tenía ese Rencor Tenía un Dolor Muy grande En su corazón Que no encontraba Como Sacarlo Y va Y da Contra Juan Porque Juan Le estaba Refiriendo El error En el que estaba Herodías Sabía que estaba Mal Herodes Sabía que estaba Mal Juan Era ese Referente Al pecado A la desviación Al error Que ellos tenían Pero Herodes Le tenía Respeto Herodías No Herodías Le urgía Deshacerse Porque le estaba Poniendo en evidencia ¿Qué sucede Durante la fiesta? Puede Más El orgullo De la apariencia Que el verdadero Respeto Interno Que uno Pueda tener Esto fue lo que Le sucedió A Herodes Si Herodes Realmente Hubiera sido Un verdadero Rey Un verdadero Hombre Un verdadero Una verdadera Persona Que comulga Con sus Convicciones Hubiera dicho Eso no te lo Puedo dar Porque esa Es una persona De respeto Pídeme Cualquier Otra cosa Pero no Se dejó Llevar Por El acto De venganza Y por el odio De Herodías En voz En voz De la muchacha En voz De la hija Pero también Tuvo mucho Que ver Ese orgullo Que tenía Herodes De no Quedar mal Enfrente De sus invitados De sus invitados Ese Vino siendo Parte Mucho Del problema Al último Que lo que nos Dice el texto Que los discípulos Fueron a recoger El cadáver Y se lo llevaron Y lo sepultaron Ahí terminó Juan Ahí termina El La historia De este personaje Que es quien viene Y le abre El camino A Jesús Por eso al principio Dice La fama de Jesús Se había extendido Tanto que pensaban Que era Juan El que había El que había Regresado Hay que ver Que Juan También tenía Sus fans Sus seguidores Tenía su gente De respeto Y Jesús Empieza a crecer En fama De la oración Colecta El día de hoy Viernes 4 de febrero Del año 2022 Viernes de la cuarta Semana del tiempo Ordinario Donde la iglesia Recuerda a Santa Águeda El color litúrgico Es rojo Y las oraciones De la misa Son por Santa Águeda Te rogamos Señor Que la Santa Virgen Y mártir Águeda Implore para nosotros Tu misericordia Ya que te fue Siempre grata Tanto por la fortaleza De su martirio Como por el mérito De su virginidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Y es un solo Dios En unidad Con el Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hermanos Dios los bendiga